Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Yulemi Castillo. Bueno, Yulemi, ¿qué tiempo usted lleva aquí rehabilitándose en la sala? Tengo aproximadamente entre 6 y 7 meses rehabilitándome acá debido a que me dio una parálisis facial. Y pues he venido continuamente a mis sesiones de terapia y he mejorado bastante. Anteriormente tenía esta parte de la gala instalada de la fascia bastante caída y ahorita pues se puede observar que me he recuperado bastante gracias a el que vengo continuamente a mis terapias para la atención que me brindan acá. Todavía me he quedado un poco acá en la parte del párpado que se me ve un poquito caído pero ya por lo menos lo que es la parte de la concesura del labio toda esta parte acá izquierda de mi cara ya se ha recuperado bastante. Bueno, pues he tenido muy buenos resultados gracias a las terapias que me están brindando acá. Bueno, muchas gracias mi vida. Aquí estamos a la orden. Muchas gracias a ustedes.